Saludos hermanos y hermanas, queridos todos de la arquidiócesis de Santo Domingo y del país entero. La República Dominicana está viviendo en este noviembre el mes de la familia. Y dentro de la familia, dentro de esta celebración del mes de la familia, también están las vocaciones. ¿Dónde se dan estas vocaciones? Justamente en la familia. De la familia es que nacen las vocaciones cristianas, las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas y las vocaciones al matrimonio. Por eso es muy importante que pongamos toda la atención en la familia, que la familia sea esa escuela, escuela de fe primero, y escuela donde los jóvenes, los adolescentes, los niños descubren su vocación. Se animan para responder al Señor de alguna manera. Así que en este mes de la familia, les invitamos a cultivar el valor de la fe, a cultivar los valores humanos y cristianos en la familia, y sobre todo que los padres, padre y madre, que en la familia se motiven las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa y al matrimonio. Aprovechemos este mes como mes de la familia para orar al Señor por las vocaciones en la iglesia. Que Dios les bendiga a todos.